Trae el conjunto argentino un picheo plagado de brazos venezolanos, la fortaleza venezolana apoyando al talento argentino también en esta segunda aparición dentro de la serie latinoamericana. Para este domingo al lanzador zurdo Eli Itzurriaga, quien viene de salir campeón justamente con los Falcons pero en calidad de refuerzo luego de finalizar la temporada 2018 de la Liga Argentina, viajó a Panamá donde jugó durante el mes de diciembre, así es de que viene después de un espacio que se alejó del equipo de los Falcons donde trabajó como Falcons de Argentina, primer lanzamiento del partido, la pelota está a visión de Veracruz vía satélite desde esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, una bola, unos travesuras aquí en el palco de transmisión, lanzamiento y ponche, así es de que... Dicen los cubanos, pierde el juego, ya a veces es cuestión también mental para muchos lanzadores, me ha tocado ver... ...de costado, descarga con el segundo envío, swing, abanica, no encuentra la pelota. Hay tiempo, si hay oportunidad, Pedro Aguilar está en el círculo de espera, bateador designado, viene la jugada, sale Batazo, aspira, el parador en corto, uy, la pelota se le escapa del... Itzurriaga, de Venezuela, este zurdo, lanzamiento, está regresando la pelota... ...a los panameños como a los argentinos. Pelota que se arrastra, se convierte en la bola número 3, 3 bolas a cambio de un strike para Pedro Aguilar. Enfrentando a Yadier Santamaría, viene con el disparo, sale la pelota... ...palco de transmisión. Lanzamiento al plato, strike cantado, tío, la pelota queda arriba, lanzamiento en zona mala, dos bolas, un strike, hay un out. Estamos en la parte alta de la segunda entrada, cero por cero la pizarra entre panameños y argentinos. Itzurriaga acepta la señal, tiene de frente al corredor, no le va a abrir mucho, allá viene con su envío, sale Rowling de frente a la tercera base. Aquí va Tazo que se va...